Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy a nuestro segundo encuentro digital de incondicionales organizado por Aldeas Infantiles SOS. Es un placer para nosotros daros la bienvenida y sobre todo agradecer a todos los que estáis hoy al otro lado de la cámara vuestra presencia y vuestro apoyo incondicional siempre. Soy Almudena Gómez, responsable de socios y donantes en Aldeas Infantiles SOS. Llevo 18 años trabajando en esta organización y he de decir que el trabajo que hacemos cuando uno lleva tanto tiempo en un lugar como este es porque te hace feliz, porque es un propósito de vida y porque te hace entender el enorme valor que tiene el trabajar para la infancia. Y esto es algo que también tenemos que agradeceros a vosotros que estáis siempre ahí apoyándonos con vuestras donaciones y con vuestro soporte como estáis haciendo hoy. Nuestras protagonistas del evento de hoy son tres mujeres maravillosas. Contamos con la presencia de María del Mar Líndez, que es adjunta a la Dirección General de Aldeas Infantiles SOS, de Monserrat Andrés, que es la responsable del programa de jóvenes de Aldeas Infantiles en Castilla-La Mancha, y de Alessandra, que es una joven que ha crecido en Aldeas y que es un verdadero placer tenerlas hoy con nosotros. Y vamos a tener también hoy a Carmen, que es otra de nuestras jóvenes, pero está enferma, entonces sentimos que no nos puede acompañar y desde aquí le deseamos una pronta recuperación. El encuentro va a tener una duración aproximada de una hora. A lo largo de esta hora podéis formular vuestras preguntas en el chat que hemos habilitado para ello y cuando finalice dedicaremos un ratito pequeñito a dar respuesta a todas estas preguntas. Comenzamos ya. En primer lugar, tengo el placer de presentaros, como os he dicho antes, a María del Mar. Ella es adjunta a la Dirección General de Aldeas Infantiles y lleva en Aldeas Infantiles más de 27 años. La mayoría de ellos trabajando en atención directa a la infancia, sobre el terreno. Os podéis imaginar la enorme experiencia que tiene ella y todo lo que nos puede aportar. Tiene un profundo conocimiento sobre el cuidado y atención a la infancia y estoy segura de que va a sumar mucho hoy en este evento que tenemos. Muchísimas gracias, Marimar. Gracias por acompañarnos hoy. Pues gracias, Almudena, también por tu presentación. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que estáis conectadas por dos motivos. Primero, por dedicar tiempo a conocer el trabajo que hacemos en Aldeas Infantiles y el segundo motivo, y no menos importante, por colaborar también para que podamos hacerlo. En España ahora mismo estamos atendiendo a más de 27.000 niños, niñas y jóvenes y más de 4.000 familias. En los tres ámbitos con los que trabajamos. En el ámbito de la protección, con niños y niñas que han perdido el cuidado parental y que les ofrecemos las distintas modalidades de cuidado alternativo recogidas en Naciones Unidas y que son el acogimiento residencial en las aldeas, en los hogares de la aldea y en las residencias y también el acogimiento familiar, el apoyo a esos acogimientos en acogimiento a familias extensas, familias ajenas y a familias especializadas. En todos ellos, velamos siempre por que los hermanos permanezcan juntos cuando son retirados de sus padres. El segundo ámbito en el que trabajamos es la prevención, los programas de fortalecimiento familiar. Es decir, acompañamos y apoyamos a las familias que están en situación de vulnerabilidad. Y el tercer ámbito y al que hoy vamos a dedicar un poco más de espacio para conocerlo es el ámbito de la autonomía a los jóvenes. Estos programas que acompañan a los jóvenes más allá de la mayoría de edad. El compromiso de aldeas infantiles con la infancia vulnerable es un compromiso a largo plazo. Pues como dice uno de nuestros pilares básicos, acompañamos a los niños y niñas después de cumplirlos los 18 años porque pensamos que si no lo hiciésemos así sería abocarlos de nuevo a una situación, a una posible situación de riesgo. Y máxime cuando muchos de ellos no cuentan con una red de apoyo social o apoyo familiar sólida. Para prevenir esta situación pusimos en marcha hace ya bastantes años el programa de jóvenes. Es un programa con distintos servicios que acompaña a los jóvenes y los asesora con distinto nivel de intensidad. Comienza con los chicos y las chicas cuando tienen 15 o 16 años y termina cuando se emancipa. Y la emancipación no depende de una edad concreta sino de la situación del joven o la joven, de su proyecto de vida y de su itinerario. En un inicio este programa iba dirigido a los niños y las niñas que salían de nuestras aldeas y de nuestras residencias. Pero claro, la organización va creciendo, pone programas nuevos en marcha, como he dicho acogimiento familiar, centros de día, centros de prevención y se abre también a todos estos chicos para que puedan participar en el programa. Lo que hacemos es prestarles el apoyo necesario para su integración social y laboral. Le brindamos herramientas, recursos, bien a nivel individual, porque atendemos a cada joven o a cada chica, de forma individual, viendo sus necesidades, lo que ellos demandan, o también de forma colectiva cuando detectamos una necesidad de grupo. Por ejemplo, no sé, alguna necesidad de formación profesional, pues hemos puesto en marcha las certificaciones profesionales en algunos sitios. Hemos de decir que uno de nuestros, hacer hincapié de nuestros pilares también es que los chicos se formen. En la formación académica y en la formación profesional pensamos que es muy importante para su futuro. En el proceso de emancipación de los jóvenes es conocer aquellos aspectos que les afectan y sobre todo conocer el impacto que hace nuestro trabajo. Para nosotros pensamos que es clave, porque conocer esos aspectos y detectar esas situaciones hace que mejoremos todo el proceso de emancipación, hace que lo reformulemos, lo actualicemos, cambiemos el programa de jóvenes y, bueno, desde el 2007, en nuestro afán de mejora continua, venimos realizando una encuesta a los jóvenes que ya se han emancipado, preguntándoles sobre su situación actual, cómo están en relaciones familiares, con el cuidado de su hijo, en temas de vivienda, en temas de formación, en distintas variables que nosotros consideramos importantes a la hora de emanciparse. En nuestro último, no quiero tampoco abrumar con muchos datos, pero en nuestro último estudio, en nuestro barómetro que hicimos, con los jóvenes y que tenían una media de 29 años, habían estado en nuestros programas 7 u 8 años, los resultados que nos dieron fue que, por ejemplo, que la tasa de desempleo de nuestros jóvenes se sitúa en un 3,8%, cuando la encuesta de población activa se sitúa en un 13%. También en España, el 39% de los jóvenes trabaja a tiempo parcial y en aldeas, el tiempo parcial de este trabajo es el 19%. Teniendo en cuenta que el trabajo a tiempo parcial es una variable de precariedad laboral, como veis, nuestros chicos están situados de una forma más favorable que la sociedad. Otro aspecto también que preguntábamos, y que para nosotros es muy importante, es la salud y el bienestar. ¿Cómo se sienten ellos, tanto físicamente como emocionalmente? Y más del 75% contestaban que muy bien o que tenían una salud muy buena. Otro aspecto a destacar es el tema de las familias, de las relaciones familiares. El 40% de los chicos que les preguntamos ya tenían su familia, tenían sus hijos, y un aspecto importante es que el 94% se consideraba que tenía las habilidades necesarias para ser un buen padre o una buena madre. Tenían esas capacidades y esas habilidades parentales. Eso es muy importante porque ayuda a que no se cronifique el círculo, bueno, a romper el círculo intergeneracional de la vulnerabilidad en la familia. El que ellos se sientan que son capaces de cuidar a su hijo, que tengan esas habilidades y que sepan cuando tienen que ir a buscar recursos dónde hacerlo. Como veis, en general, cuando hemos hecho una encuesta, los resultados para nosotros son positivos, comparándolos con los jóvenes de la sociedad, ¿no? Pero no quita para que no sigamos trabajando en aquellos aspectos que ellos y ellas nos dicen que son críticos a la hora de emanciparse. Y por último decir, pues bueno, que en aldeas infantiles trabajamos por la promoción del derecho que tienen los jóvenes y las jóvenes que han estado en el sistema de protección o que han vivido situaciones de vulnerabilidad, de tener las mismas oportunidades que cualquier joven o cualquiera de la sociedad, ¿no? Trabajamos mucho con las administraciones en la mejora de la legislación. Independientemente de la incertidumbre del tiempo que vivimos, de la rapidez, de los momentos, de las circunstancias que nos depare el futuro, de los retos que nos planteemos, la meta de aldeas infantiles debe permanecer y permanece inquebrantable desde hace muchos años. Y es que cada niño o cada joven que crezca en aldeas infantiles crezca con los vínculos afectivos que necesita. Dotar a los chicos de relaciones de confianza y duradera promueve un desarrollo emocional sano. Esto hace que les facilite sentirse queridos, sentirse respetados y que se enfrenten al mundo con seguridad. Y eso es lo que queremos para todos nuestros jóvenes y nuestros jóvenes en aldeas infantiles, que se enfrenten al mundo con esa seguridad. Y muchas gracias por ayudarnos a conseguir eso. Muchas gracias, Marimar. Gracias por profundizar cómo lo has hecho en el trabajo que desarrollamos y por proporcionar esta información a nuestros socios, que al final yo creo que es relevante y muy importante. Y sobre todo creo que es importantísimo todo lo que nos has contado porque avala la profesionalidad y la rigurosidad con la que trabajamos en aldeas infantiles. Y esto creo que es algo que hay que comunicar. Muchísimas gracias. Después de la intervención de Marimar pasamos a Monserrat Andrés. Monse trabaja en aldeas infantiles SOS desde hace muchísimos años. Ella es actualmente directora, bueno, dirige todo el programa de jóvenes en aldeas infantiles SOS en Castilla-La Mancha y ella nos va a contar hoy su experiencia a lo largo de estos años con todos estos jóvenes y cómo trabajan en el día a día. Muchas gracias, Monse, por venir y por acompañarnos este día. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Almudena, por la presentación. Y, bueno, primero que nada, saludar a todas las personas que nos están viendo y agradecer la oportunidad porque, bueno, para mí es importante tener una oportunidad de poder contar qué se trabaja desde el programa de jóvenes y especialmente a los socios. Porque si en alguno de los programas nosotros le damos valor e importancia a las aportaciones es en uno de los programas como el de jóvenes. Explicaré más adelante por qué tiene sentido esto. Para empezar, Mariana, me ha dado muchas pistas, pero explicar que el programa de jóvenes está presente en todos los territorios, todas las comunidades autónomas donde Aldeas Infantiles desarrolla proyectos y programas de atención a la infancia con un sentido de compromiso real que la organización adquiere con la infancia a la que atiende. Y es el compromiso de acompañarles y apoyarles siempre que ellos quieran y mientras lo necesiten hasta que consigan un nivel de autonomía y de emancipación adecuados. Es decir, el objetivo es la integración social plena y además que se sientan acompañados y felices en ese proceso. Pensamos que es fácil de entender si entendemos y partimos de datos como que la edad media de emancipación en España y en Europa es la de 29-30 años. Los chicos y chicas que vienen del programa de protección o de programas de intervención familiar en situación de vulnerabilidad se ven abocados de manera prematura y urgente a emanciparse a partir de los 18. Si a esto sumamos que sus circunstancias personales y de vida tampoco son las mismas, más bien son más complejas porque son las que les han llevado a estar en un sistema de protección y que además la red social y familiar con la que cuentan pues tampoco sostiene igual, podemos entender y dar sentido a que requieren de apoyos y de acompañamiento más allá de los 18, que es la edad en la que la administración de alguna forma cesa las medidas de protección. Pensamos que es imprescindible porque si no nos estaríamos dando las mismas oportunidades que al resto de personas jóvenes. Para que los chicos y chicas alcancen más o menos un nivel de integración con unas mínimas garantías de éxito es necesario seguir apoyándoles después de los 18. Creo que de esta manera he explicado cuál es el objetivo del programa de jóvenes. Para llevarlo a cabo, después de muchos años de experiencia escuchando a los jóvenes porque nos gusta escuchar, preguntarles, hemos organizado y estructurado el trabajo en servicios o proyectos que tienen que ver con el nivel, primero con el momento cronológico de las personas jóvenes a las que atendemos y también con el nivel de necesidades y también la naturaleza de las necesidades. Estos servicios o proyectos empiezan a los 16 años, donde empezamos a ejecutar lo que conocemos como trabajo de tránsito hacia la vida adulta. Los 16 es una edad prematura, lo sabemos, pero ya hemos dicho que nuestros chicos se ven abocados a emanciparse de manera urgente con 18. Entonces nos parece importante que aunque todavía están en los proyectos de protección darles la tranquilidad de que después de los 18 nosotros vamos a seguir ahí. Es cierto que es si ellos quieren. Es importante el matiz de que es voluntario por parte de los chicos y las chicas. Pero es muy importante que todos ellos cumplan los 18 conociendo que existe esta oportunidad y que si ellos quieren a los 18 o a los 19 o cuando consideren que es necesario Aldeas Infantiles les va a seguir apoyando a través de los programas de jóvenes. Una vez que se les da esta tranquilidad y se les presenta a las personas que físicamente van a empezar a ser sus referentes para que también sientan confianza y se vaya estableciendo una relación de confianza, cierto vínculo, cierta confianza con ellos. Ahondamos en materias un poco más serias como es su proyecto de vida. Pero insisto en el mensaje de tranquilidad porque somos conscientes de que son chavalillos de 16 años a los que le estamos preguntando qué quieren hacer con 18. Es un poco complicado, pero lo que se está consiguiendo con esto es primero que tomen conciencia de que va a llegar el momento y de que han de tener alguna idea y algún proyecto de vida y después de que tomen conciencia de que van a seguir acompañados a partir de los 18. En este proceso de tránsito a la vida adulta es muy importante también ir de la mano de los compañeros de los programas de protección porque al final ellos son los referentes en ese momento de los niños y niñas y son los que de alguna manera van a pasar el testigo a los profesionales de los programas de jóvenes. Una vez el chico o la chica alcanza la mayoría de edad, podríamos decir que es cuando se incorpora de manera formal y fehaciente al programa de jóvenes. Si hemos hecho un buen proceso de tránsito, ya conocen los profesionales y ya más o menos tienen diseñado su proyecto de vida. Ya tienen un profesional asignado que llamamos profesional de referencia con el que va a hablar de manera más íntima y personal de cuál va a ser su proceso, sus objetivos, sus metas. Aquí podríamos decir que empezamos a poner en marcha otro de los proyectos o servicios del programa que es el proyecto de autonomía personal. Este proyecto suele centrarse en los chavales más jóvenes, con 18, 24, 25. El tema del tiempo también es relativo en los programas de jóvenes. A nosotros nos parece que es muy importante manejar el tiempo de una manera favorable. Es decir, no en el sentido de que han de darse prisa porque a X edad termina los apoyos, sino en el sentido de que contamos con tiempo, son muy jóvenes, que se relajen, que vamos a ser flexibles porque cada chico lleva su ritmo y luego hay mil circunstancias que les abordan y que hacen que aparezcan obstáculos en el camino. Pero es verdad que son los más jóvenes, más o menos siguen una continuidad de lo que venían trabajando en la aldea infantil o los programas de familia y es el momento en el que más acompañamiento necesitan. De esta manera nuestra presencia educativa es más habitual, es más cotidiana en el día a día y atendemos un montón de actuaciones y actividades que tenemos que hacer de la mano de los chicos y chicas. En esa parte del acompañamiento nos ofrecemos, por supuesto, a estar con ellos de manera presencial en un montón de actividades que han de afrontar solos, de no ser porque hay un profesional que le acompaña, como puede ser la búsqueda de vivienda, como puede ser un trámite en la entidad bancaria, como puede ser mil actividades que van desde hacer una compra en el supermercado a asistir al médico porque tienen alguna dolencia o alguna preocupación a nivel de salud. Este acompañamiento es muy importante porque para nosotros la herramienta principal de trabajo con la que contamos es el vínculo que establecemos con ellos y con ellas. Este acompañamiento implica tiempo, dedicarles nuestro tiempo, compartir con ellos sus buenos y malos momentos, sus bajones, que ellos puedan diseñar su propio proyecto de vida con la orientación y el acompañamiento del profesional, pero que son ellos los protagonistas, que lo puedan ir revisando y que lo puedan ir rehaciendo según vaya haciendo falta porque efectivamente a esas edades creo que todos nos hacemos cargo de que las cosas no son lineales ni son 100% seguras y el tiempo es un factor muy, muy importante. En este día a día también les ofretamos apoyos porque son necesarios para ofrecerles un soporte a partir del cual ellos puedan ir construyendo este futuro con unas mínimas garantías de éxito porque efectivamente el punto de partida es más vulnerable. Estos apoyos van desde el apoyo económico imprescindible para que el chico y la chica puedan preocuparse de lo que realmente es importante a esa edad, que es conseguir sus objetivos formativos o de consecución de un empleo o de sanación a nivel de salud, emocional, muchas cosas que les surgen a lo largo de la vida. Con este aporte económico pretendemos eso, que cubran necesidades básicas como es el alquiler, como es la alimentación, suministros, vestimenta, etc. y puedan dedicarse en su proyecto. Para el aporte de este apoyo, que es muy importante, también quiero resaltar que lo que solemos hacer es tramitar todo tipo de ayudas públicas que ya existen para cobertura de estas necesidades. Existe el ingreso mínimo vital, que ya muchos de nuestros chicos son perfiles de poder conseguirlo, las ayudas al alquiler, las ayudas de emergencia, las becas del Ministerio de Educación para el tema de los estudios, y lo que nosotros hacemos como organización es complementar estas ayudas o, en el caso de que no tengan acceso a ellas, facilitarselas con aportes propios de la entidad. Otro apoyo muy importante es el apoyo formativo, no solo en el sentido de que ayudamos a que hagan su propio proyecto y les ponemos los medios para que les sea más fácil conseguir los objetivos, sino también a otro nivel, como puede ser, bueno, por suplir la figura familiar en las tutorías, si requieren de algún tipo de apoyo académico explícito, porque, bueno, el tema académico en la población es tutelada, es verdad que arrastra cierto nivel de fracaso, o mejor dicho, distintos ritmos. Es como que van más tarde porque en sus orígenes el tema del hábito escolar está un poco abandonado, por eso les cuesta más retomarlo y en esta vía también nos gusta resaltar que tenemos la posibilidad de ofrecer becas de segunda oportunidad. Hay chicos que tienen que retomar la formación reglada una vez pasados los 18 años y también nos parece que es una apuesta interesante y muy importante porque si algo hemos aprendido es que un chaval formado tiene unas garantías de inserción laboral y en consecuencia social mucho más altas y más estables en el tiempo. Otro apoyo muy importante es el que aportamos a nivel de vivienda. La vivienda en estos momentos es un poco complicado para la población en general, pero insisto que para nuestros chicos y chicas es un poco más complicado porque carecen de una red familiar que les pueda sostener o que pueda suplir esa dificultad de acceso a la vivienda. Por la urgencia, porque evidentemente tienen que buscar vivienda con 18 años. La fórmula que utilizamos es la de compartir piso con estudiantes en la ciudad. En concreto, es una de las fórmulas más utilizadas. Pero también existe la posibilidad de articular alguna vivienda gestionada por la organización, sobre todo si hay un grupo de chicos y chicas que puedan presentar necesidades especiales y de mayor atención. Otro tipo de apoyo muy importante, al que también ponemos mucha atención en los primeros años, es el de la salud. Especialmente en lo que a salud mental se refiere. Porque es verdad que en los primeros años la incertidumbre, sentimientos de soledad pueden abordar a los chicos y chicas y pueden convertirse en un pequeño obstáculo para seguir avanzando en el resto de objetivos. Nosotros, lógicamente, estamos pendientes. Intentamos convertirnos en personas significativas y de confianza a las que les puedan contar estas inquietudes, estas preocupaciones, este malestar y también ofrecerles recursos que existen para atender estos momentos. Por último, otro de los apoyos muy importantes es el personal. A mí me gusta destacarlo porque el personal un poco implica todo. Implica que cuentas con una persona para que te atienda, para que te acompañe, especialmente en los momentos de mayor dificultad. Y le doy importancia porque muchas veces a los chicos y chicas, cuando les explicamos los distintos apoyos a los que pueden acceder, lo resaltamos en el sentido de que el resto de apoyos con el tiempo desaparecen. Porque no hacen falta, lógicamente, y gracias, afortunadamente, también, ¿no? Pero el personal continúa, que es lo que permite que los chicos y chicas permanezcan en contacto con la organización y nosotros todavía podamos saber de ellos, de cómo les va y también incluso de qué necesitan más adelante en sus vidas. Aquí ya entro un poco en lo que sería otro de los proyectos del programa, que es el proyecto de Emancipados. Digamos que aquí se incorporan los chicos que van consiguiendo objetivos, que ya son más maduros también en el sentido cronológico y que mantienen el contacto todavía con la organización. Y esto ocurre porque efectivamente se ha generado esa relación de confianza y ese vínculo, y esa relación incluso personal. Este grupo de personas jóvenes para nosotros es muy enriquecedor porque nos permite, primero, evaluar qué es importante, ir sabiendo cómo se encuentran en este momento aquellos niños y niñas que en su día pasaron por la organización. Y nos da una información muy interesante y nos dan pistas de en qué podemos mejorar. Pero también es importante porque nos enseñan y devuelven algo también a la organización colaborando con nosotros cuando así les pedimos con los grupos de edad más jóvenes. Es interesante porque además nos hacen partícipes en muchos momentos especiales de sus vidas. Podéis imaginaros los más dramáticos y los más alegres porque al final somos las personas con las que han crecido y como digo nos aportan muchísima información de qué cuestiones podemos seguir mejorando y avanzando. Quiero también destacar como otro de los servicios porque además, sobre todo a raíz de la crisis del 2007-2008, estamos apostando mucho por el servicio de empleo. El servicio de empleo es transversal a toda la organización y aunque lo gestionamos desde los programas de jóvenes, intentamos dar servicio a todas las personas del resto de programas de la organización, evidentemente con jóvenes a partir de 16 años que es la edad laboral. Estamos haciendo una apuesta muy importante por la formación desde este servicio. Si puede ser reglada, como he dicho anteriormente, mejor porque garantiza una mejor inserción laboral, pero si no también hay mucha formación orientada directamente hacia el empleo, que también tiene mucha salida laboral gracias a la apuesta que a nivel europeo está haciendo los servicios de empleo con la garantía juvenil y con los certificados de profesionalidad, que también lo ha comentado María del Mar. En este servicio intentamos un poco partir de una evaluación de competencias laborales de la persona con la que vamos a trabajar. Es un trabajo individual, pero también grupal, porque se aporta mucho al tema del empleo de forma grupal. Y además de las competencias laborales, trabajamos mucho los condicionantes, porque especialmente en nuestra población existen muchos condicionantes que tienen que ver con una mejor o más dificultosa inserción laboral y que tienen que ver con circunstancias personales, que evidentemente condicionan que tu capacidad de acceso al empleo sea mejor o peor. Trabajando todo eso, es verdad que desde que se puso en marcha el servicio, al final hemos podido ofrecer más oportunidades a las personas jóvenes y se ha visto una mejora, voy a decir significativa, en los datos de inserción laboral de las personas que han participado de este proyecto de servicio de empleo. Voy a terminar ya enseguida, pero quiero resaltar lo importante que es la coordinación de todas las acciones que desde el programa de jóvenes ponemos en marcha. Si tenemos en cuenta que en el programa están ahora mismo un total de unas 150 personas, de estas 150 personas aproximadamente unas 60 están entre los 18 y los 30 años, hablo en el caso de Cuenca, de mi territorio, y que las profesionales que atendemos el programa somos tres educadores y yo como directora, entenderemos que o contamos con otros recursos o no sería posible llegar a las necesidades de tantos chicos y chicas. Pero es que además pensamos que es necesario porque no solo complementan nuestra intervención, sino que también hacen que seamos responsables con el uso de los recursos de la comunidad y que tramitamos también esa responsabilidad a nuestros jóvenes para que los utilicen de manera conveniente y para que sirvan para aquello que se han creado. Así nos coordinamos muchísimo con todos los servicios públicos de la administración. Imaginaos vivienda, servicio de empleo, educación, seguridad social ahora con el IMV, servicios sociales básicos de la localidad, pero también con las entidades privadas. Hay entidades que son expertas en algunas materias, como puede ser especialmente tema de discapacidad, con las que también contamos mucho y tenemos un trabajo muy compartido, siempre poniéndolo al servicio de las personas jóvenes que necesitan estos recursos. Nosotros favorecemos el acceso de estas personas a estos recursos y con una buena coordinación pensamos que también conseguimos una mejor utilización de los mismos. También es muy importante la coordinación interna, no solamente con los compañeros de los programas de aldeas infantiles en cada territorio, sino también a nivel nacional. Las distintas áreas de la organización y el resto de compañeros de los mismos programas en el resto de España pues también nos ayudan mucho a construir y a articular aquellos apoyos y aquellas medidas que tenemos que ir adaptando continuamente a la situación del momento porque así lo requiere la sociedad en su evolución natural y así nos lo piden también los chicos y las chicas. Y ya para terminar, ya sí que termino, sí quiero destacar el recurso que para nosotros es más importante y es el del tiempo. Dedicar tiempo a los chicos y las chicas es muy importante, no solamente para construir esa relación de vínculo, de confianza real que es necesaria para conseguir los objetivos, sino también para que los chicos y chicas entiendan que a pesar de que por sus circunstancias están obligados a empezar a pensar en muchas cosas a partir de 18 cuando todavía casi no han construido su historia y su pasado, es importante que sepan que el tiempo no tiene por qué ser un enemigo ni un hándicap, sino todo lo contrario, que está al servicio de ellos para que al final consigan sus metas, sus sueños y sus objetivos y que estamos por la labor de darles ese tiempo. Y yo creo que ya está, quedo a disposición de si necesitáis alguna información más, darla en la siguiente ronda y nada más. Gracias. Gracias a ti, Monse. Gracias por tu generosidad compartiendo tu testimonio, tu experiencia y sobre todo por contar también un programa tan amplio como es el programa de jóvenes, que muchas veces desde fuera es difícil entender de qué estamos hablando. Por transmitirlo así, creo que nuestros socios, padrinos y donantes hoy se van sabiendo mucho mejor cuál es el trabajo que realizamos y a mí después de tantos años me sigue sorprendiendo y emocionando cada vez que habláis de ello, porque creo que hacéis un trabajo excepcional. Bueno, continuamos. Antes de seguir y pasar a nuestra siguiente invitada, quiero recordaros que podéis seguir haciendo vuestras preguntas a través de nuestro chat que hemos habilitado a lo largo de esta hora. La responderemos al final del evento. Y sin más, paso a presentaros a Alessandra. Alessandra es una joven que llegó con 14 años a la aldea infantil SOS de Cuenca. Ella actualmente forma parte de nuestro programa de jóvenes, estudió criminología y actualmente está opositando a Policía Nacional. Ahora os contará ella, pero es excepcional y estamos seguros de que ya lo tiene, pero que le depara un futuro muy prometedor. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros tu experiencia de vida. Gracias. Y nada, pues buenas tardes a todos. Muy contenta de estar hoy aquí y poder compartir un trocito de mi vida. Voy a hacer un pequeño recorrido de cuando entré a la aldea, con 14 años. Yo recuerdo que fue como volver a nacer, un poco volver a crecer, caminar otra vez. Todo era nuevo, todo era un ambiente nuevo, pero muy seguro para mí. Yo me acuerdo que decía, jo, qué bien que a gusto estoy aquí, estoy súper tranquila y muy seguro. El disfrutar de las cosas, el ser una niña otra vez, porque la situación de la que venía no era para nada agradable para nadie. Entonces conseguí tener un hogar y estar protegida y sentirme segura. Y bueno, pues durante esos años de minoría de edad creo que he sido muy, muy feliz. He podido disfrutar, estudiar, tener una rutina, aprender a estudiar, porque yo no sabía estudiar. Además me acuerdo que me sentía súper tonta porque no tenía una rutina de estudiar. Y me sentía súper acompañada, querida, rodeada de otros niños y muy feliz. La verdad que no tengo otra palabra para descubrirlo porque también muy segura, muy protegida, acompañada continuamente. Pues el tener una familia, el crecer así, pues para mí ha sido tener una pequeña familia. Y luego pues vas creciendo y a los 18 pues es como un pequeño abismo. Porque aunque sabes que está el programa de jóvenes, aún así pues te sigues encontrando sola. Porque bueno, pues yo no tenía ningún tipo de apoyo ni relación familiar. Entonces era como me voy a un piso de estudiantes yo sola. Pero y cómo se gestiona el tiempo, las horas, las comidas, cómo estudio e intento tener la casa limpia. Pues todo eso también parece un mundo. Claro, yo me comparaba con mis compañeras y era como sí, claro, es que su madre pues le hace la comida a veces. Y se trae tuppers, yo no. Pero bueno, la verdad es que gracias a que yo tenía una educadora de referencia, pues me sentía con el tiempo mucho más acompañada, más arropada. Esa pequeña seguridad de que si me caigo hay alguien ahí que me sujeta. Eso para mí también fue súper importante porque al final es como si caes, te caes al vacío y no sabes si hay algo o no detrás de eso. Y el tener a alguien de manera incondicional. Creo que para mí ha sido el acompañamiento incondicional el que ha hecho que siga para adelante. Que pues los tiempos, pues esa seguridad del tiempo de no pasa nada si fallas. Aunque a veces no nos demos el margen de error porque pensamos que si fallamos, caemos. Creo que sí que se me ha permitido eso y eso también me ha ayudado a ir un poco más tranquila. El programa de jóvenes pues es un poco mi día a día. La verdad es que es mi día a día el tener, pues lo que decían, el si yo estoy mala, alguien que me acompañara al hospital para mí era súper importante. Porque si no me sentía súper sola. El que alguien esté preocupado por ti, pues creo que es una parte muy bonita y fundamental para cualquier persona. Pero también para las cosas buenas. El que me graduase en la universidad y esté ahí mis educadoras, pues es súper bonito y emocionante. Cuanto menos. Y el que alguien te ve crecer también. El seguir dando pasos de manera incondicional. Al final te están acompañando y te están viendo crecer. Y te recuerdan desde dónde empezaste, hacia dónde vas. Que no pasa nada si fallas, si te desvías un poco del camino, te puedes volver a reconducir. Entonces al final pues eso es súper importante. Y no sé, muy agradecida. Es que es necesario. O sea, yo lo veo como algo, para mí claro, es tan normal el tener ese programa de jóvenes. Porque si no estuviese, pues al final es como un vacío para los jóvenes que hemos crecido en el sistema de protección. Porque qué haces, a dónde vas cuando no tienes una familia. Y si tengo una familia, que retorno al problema de origen otra vez, no. Entonces es otra oportunidad para poder disfrutar, vivir, conseguir objetivos y estar acompañada de alguien. Y bueno, pues no sé. Yo creo que es un poco ese resumen. Estoy estudiando una oposición porque tengo al programa de jóvenes. Si no, no podría estar estudiando, trabajando, sacando. Al final requiere de mucho tiempo. A veces necesitas ese pequeño apoyo para poder seguir con lo que te has dejado a veces en mitad del camino. Entonces, pues es el apoyo incondicional, el programa de jóvenes. La gente que trabaja con los jóvenes, creo que tiene que tener mucha paciencia con nosotros. Y también es esa relación que es lo que te hace crecer también. Y no sé. Muchísimas gracias. Es que es súper emocionante escucharla. Y gracias por la naturalidad y por la cercanía y lo bonito que has contado, cómo ha sido tu vida en aldeas infantiles. Entonces, lo que Alessandra nos cuenta hoy nos recuerda la importancia que tiene el estar rodeado de personas que te cuidan, que te protegen, que se preocupan por ti, que te empujan y te sostienen. Que eso es clave para que uno se convierta en un adulto de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, y gracias a las tres porque ha sido un lujazo todo lo que habéis compartido con nosotros. Ha sido excepcional teneros hoy aquí, un verdadero regalo. Y bueno, y dar las gracias también a nuestros socios, ¿no? Porque como bien habéis dicho, todos ponemos nuestro granito de arena, pero ellos son un pilar clave, ¿no? Para que todo esto que estáis viendo sea posible día a día, desde hace más de 50 años en España y 75 en el mundo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, creo que vamos a pasar a, vamos a dedicar la última parte de este evento a dar respuesta a vuestras preguntas. Me dicen, veo por aquí unas cuantas, entonces bueno, vamos a empezar y vamos a ir alternando un poco para que, hay un poquito para cada una. A ver, tenemos a María que nos hace una pregunta para Alessandra. María nos dice, ¿qué le dirías a un niño que va a entrar a vivir en una aldea? Pues yo le diría que, aunque en ese momento lo vea todo como un agujero negro, un no saber qué está pasando, desconocimiento total, que puede estar tranquilo, que pase lo que pase, los problemas al final se van a solucionar y que va a estar en un ambiente seguro, que va a poder estar tranquilo, disfrutar y crecer bien y que todos los apoyos que él necesite los tendrá. Que puede estar, que va a un sitio seguro. Sin duda, sin duda. Nuestra siguiente pregunta es, la realiza Elena y es para Monse. Elena pregunta, ¿qué es lo que más te llena en tu día a día con los jóvenes? Bueno, pues nada Elena, pues muchísimas cosas. Es que es complicada la pregunta, parece que no, pero es complicada. Mira, pues yo destacaría, que esto además lo hablamos muchas veces en el equipo, cuando de pronto otro día entra otro chaval de 16 años por la puerta y sale después y decimos, otro reto. Pues mira, nos llena muchísimo ver que son capaces de conseguir lo que se van proponiendo, porque la perspectiva del tiempo nos permite ver que así es y que de verdad creemos cuando los chicos siguen entrando al despacho para que los conozcamos por primera vez, que es que les decimos porque lo creemos, que es otro reto y otro montón de objetivos por conseguir. Y esto es súper enriquecedor, incluso a nivel personal, porque te motiva, te llena de satisfacción y casi que te rejuvenece. Decimos que nosotros vamos a ser siempre jóvenes, decimos por contagio, porque estamos siempre rodeados de jóvenes y de verdad que yo creo que es algo importante. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la envía Jorge y es para Alessandra también. Nos pregunta, si tuvieras que definir tu infancia en una sola palabra, ¿cuál sería? Bueno, pues creo que antes lo he repetido bastante. Voy a decir dos, venga. Yo diría que felicidad y tranquilidad. Sí, y seguridad, sí, en esas tres. Casi nada. Adriana nos pregunta, esta es para Marimar, una vez que salen los chicos de los programas de Aldeas, ¿seguís fomentando la participación con ellos? Sí, para nosotros la participación desde que entra un chico en un programa es súper importante, desde la casa, en el hogar que están, hacemos esa participación inmediata en sus proyectos, con su estructura y su foro de participación en los programas, como son las asambleas, como las comunidades de vecinos que tienen también en algunas aldeas. Y una vez que salen, seguimos fomentando esa participación, porque creemos que con su experiencia son ellos los que nos pueden decir más cómo mejorar la participación, cómo mejorar los programas. Tenemos ahora en marcha todos los consejos nacionales de participación en los que están jóvenes que ya han salido de los programas. Están trabajando, nos han propuesto un montón, nos han hecho ya un listado de propuestas de cosas que les gustaría que reflexionáramos para trabajarlas, para actualizarlas, para modernizarlas. Y bueno, tienen proyectos en marcha como el proyecto de mentoría, que antes Alessandra hacía mención, de que los chicos que ya han salido mayores trabajan con los chicos nuevos que entran en los programas y le ayudan a esa incertidumbre que tienen al entrar. O proyectos, bueno, pues como digo, proyectos de confidencialidad, que también han estado trabajando mucho, de cómo trabaja la confidencialidad en todos los programas, no solo ya para aldeas infantiles, sino para cualquier organización. O sea, que sí, en las encuestas que he mencionado antes, en la encuesta esta que hacemos, que participan un montón de jóvenes, siempre está muy abierta ese tipo de participación. Qué bien, qué bien. Bueno, siguen llegando preguntas muy interesantes y profundas. Antonio pregunta para Monse. ¿Cómo guiáis a los jóvenes cuando no saben muy bien qué camino tomar? Pues, bueno, pues la respuesta sería como podemos, básicamente. Pero, mira, sí, suele ser habitual, porque son muy jóvenes y es difícil que a esa edad sepan qué es lo que quieren, de manera certera. Pero, mira, escuchando mucho, ayudándole a que él descubra sus propios recursos, porque los tienen, o sea, cuando hablamos de recursos parece que nos referimos siempre a algo externo y algo material, pero ellos tienen sus propios recursos, sus propias potencialidades, sus propios talentos, que nos gusta decirlo también. Y es verdad que al final también suele haber un proceso de ensayo-error y no pasa nada. Aquí entra a formar parte importante lo que decíamos del tiempo. Por lo general, a veces requieren más o menos tiempo, pero acaban descubriendo alguna faceta, alguna ilusión y algo que les guste y en lo que se sientan cómodos y realizados. También he de decir que no siempre ocurre y a veces requieren de más tiempo, de tiempo fuera, de no hacer nada. Y simplemente estar presente, estar disponible, es suficiente para muchos de ellos, porque de pronto te viene un chico con 23 años que con 18 no quiso hacer nada y te viene porque le ha quedado claro el mensaje de que aquí estamos, que somos respetuosos con tu ritmo y con tus tiempos, pero que de verdad cuando quieras puedes contar con nosotros. Esto es algo que incidimos mucho en ese proceso de tránsito para que todos lleven el mensaje claro y transparente, porque evidentemente no todos con 18 lo tienen claro. Pero en fin, al final es verdad que la gran mayoría acaba descubriendo que es aquello que quiere y acaba poniéndose manos a la obra y acaba consiguiéndolo. Sí, maravilla. Una nueva pregunta, en este caso nos llega desde Sevilla, Dolores. Soy de Sevilla y me gustaría que aquí hubiera una aldea. ¿Por qué no se ha creado? Yo creo que Marimar nos puede hablar sobre esto. Bueno, lo primero que hay que decir es que en las aldeas los niños que están son niños que tienen una medida de protección, es decir, servicios sociales son los que tienen la tutela y los que pasan la guarda luego a la entidad que colabora o que trabaja. ¿En Sevilla por qué no hay una aldea? Pues bueno, nosotros siempre a todas las administraciones públicas ofrecemos nuestra cartera de servicios, lo ofrecemos y bueno, ellos detectan si hay más necesidad o menos necesidad. Suponemos que en Sevilla, con los centros que tienen ellos propios o otro tipo de centros, tienen cubierta ya la necesidad de las plazas con protección y por eso ahora en Sevilla no tenemos aldea. Gracias por explicarlo porque es verdad que es una pregunta que a menudo se nos hace y creo que es importante contar el motivo. Annie Leidis nos hace otra pregunta, dice ¿Cómo puedo ser parte más activa y directa en esta preciosa labor ayudando y salvando a la infancia? Bueno, pues parece que me miran. A ver, los socios sois una parte muy importante para el desarrollo de estos programas y insisto en el de jóvenes especialmente porque la administración, es verdad que los apoyos están muy claros hasta los 18, pero después no y muchas veces desaparecen. Entonces, esto ya es ser socio, ya es muy importante. Luego también existen programas de voluntariado en la organización en los que también hay personas que gustosamente ceden parte de su tiempo libre para contribuir a la consecución de nuestros objetivos. En el programa de jóvenes en concreto, contamos muchas veces con personas voluntarias que nos vienen a echar una mano muy importante y muy interesante en la parte que hablábamos de apoyo escolar. Porque es verdad que algunas veces los chicos retoman la formación más mayores la base académica no siempre es muy sólida y para ponerse al día requieren de lo que podríamos llamar clases de apoyo. Y en esta parte el personal voluntario en jóvenes en Cuenca en concreto hace una labor muy interesante y muy significativa. Yo creo que cualquier forma de apoyo es bienvenida y algunas veces esta puede ser una vía interesante para explorar en aquel territorio donde cada uno viva. Efectivamente, porque es verdad que el voluntariado funciona distinto en cada territorio. Entonces, por añadir un poquito más el voluntariado, ya lo que estáis haciendo como socios, padrinos y donantes con vuestra aportación es clave para nosotros. O sea, no nos cansaremos de transmitiros la importancia que tiene esto y de verdad lo que os agradecemos que mes a mes vayáis aportando vuestro granito de arena. Y luego también quiero abrir aquí otra vía, un poco más desconocida, pero que muchos de vosotros también trabajáis en empresas, tenéis relaciones sociales, pues eso, el contar lo que hace a aldeas infantiles y siempre que hay esa posibilidad que nos pasa con muchos de nuestros socios, que estoy trabajando en una empresa y surge esa posibilidad de hacer algo juntos, como empresa, hacia aldeas infantiles dentro de vuestra responsabilidad social corporativa. Entonces, bueno, como veis las vías son muchas y por supuesto agradecemos todas. Tenemos una pregunta más de Mari Carmen, nos dice, Buenas tardes, me gustaría saber cómo se eligen a los niños que llegan a aldeas infantiles. Entonces, me parece una gran labor la que hacen, difícil, complicada. Bueno, sencilla de responder, pero que es una pregunta que también es verdad que se nos hace mucho. Alejandra, a Alexandra le estamos, le estás sonriendo. Decir que en aldeas infantiles no elegimos a los chicos, ningún centro de protección que trabaje con la infancia vulnerable, elige a los chicos. Cuando los chicos son tutelados, llegan a servicios sociales que hacen una valoración, un diagnóstico y decide a qué recurso es más adecuado dependiendo del perfil que tenga. A aldeas infantiles, una de nuestras insignias es trabajar con el grupo de hermanos. Cuando a servicios sociales llevan grupos de hermanos que han tutelado, pues una de las opciones es enviarlos a aldeas infantiles. Pero, insisto, no se eligen. Son servicios sociales los que derivan a los chicos. Y en los programas de prevención, exactamente igual, se analiza mucho, se hace un diagnóstico de la situación familiar, y los chicos van según son necesidades al programa o al recurso que más se adecue para ellos. Muchas gracias por contarlo. Alejandra, nos preguntan también qué es lo que más te ha costado y si hay algo que quisieras mejorar. ¿Qué es lo que me ha costado? Sara, pregúntame Sara. ¿Qué es lo que me ha costado? Es que son bastantes cosas. Yo creo que hay una parte de aceptación de lo que es mis circunstancias familiares, el saber que abandonas, porque yo lo he decidido personalmente, obviamente, y el decir de aquí en adelante me voy a afrontar yo sola a todo lo que suceda. Y esa guerra interna tuya personalmente. O sea, es una pequeña guerra ya con todo lo demás, pero bueno, también ese paso lo he dado porque sé que no iba a estar sola al 100%, sino que me he mantenido en mi línea o en la decisión que yo tomé gracias a que he tenido un apoyo. ¿Y qué es lo que mejoraría? Pues yo creo que el tiempo. Yo soy una persona muy exigente y es lo que decía Monse. Yo pensaba que si a los 24 no tenía trabajo y no acababa la carrera, se iba a acabar el mundo, tenía que salvar todo antes de una edad, porque si yo no tenía todo lo que tenía que tener antes de una edad, no me iba a dar más tiempo a estudiar, no iba a terminar la carrera y a ver cómo me iba a pagar los estudios y como que se iba a acabar todo. Entonces era una presión, una angustia, un estrés continuo de decir, tienes que aprobar todo a la primera, no tienes margen de error y tienes que seguir hacia adelante. Claro, luego ya cuando me dijeron que no pasaba nada, que podías respirar un poco, pues trabajas un poco con más tranquilidad. Pero creo que ese nivel de autoexigencia que sin querer, inconscientemente o conscientemente lo damos o lo hacemos, mejoraría eso el decir, bueno, tú tranquila, que si necesitas un año para una oposición puedes o dos, que sí, que puedes, que no pasa nada, no te cargues, no tal, creo que eso es súper importante recargarlo. Una oposición, conseguir un trabajo, construir tu empresa, me da lo mismo. El decirle a una persona, tienes tiempo, no se te va a acabar el mundo, es súper importante yo creo. No sé, sí. Y pues esa parte mejoraría un poco a la hora de dejar muy claro que hay tiempo para todo, que nunca es tarde. También porque sé que mucha gente dice, ya no voy a estudiar más, porque tengo 25 años y ya no me voy a poner a estudiar, porque ¿qué hago? Si no tengo trabajo, pues tendré que seguir y que nunca es tarde ni para estudiar, ni para empezar una carrera, ni para nada. Eso también, un poco ese aspecto de, esa segunda oportunidad de estudiar, de trabajar, de lo que sea, creo que es crucial, sí. Obviamente siempre hay una parte individual tuya que tienes que querer y esforzarte por ello, pero es importante que llegue el mensaje y saber transmitirlo. Muchas gracias, Alessandra. Vamos terminando. Siguiente pregunta de María Isabel. Pregunta si hay previsto, si sería de ayuda para los jóvenes, tener una red de apoyo con alguna familia colaboradora que pudiera ayudar en el momento de la emancipación y con apoyo afectivo y demás. Hay programas de apoyo de familias colaboradoras con los chicos que están en el sistema de protección y, de hecho, algunos chicos salen fines de semana o salen en periodos vacacionales con estas familias. Y una vez alcanzan la mayoría de edad o están en el programa de jóvenes, también siguen en contacto con las mismas. O sea, que sí que lo hay ya en las distintas comunidades y claro que pueden ser un servicio de apoyo para los jóvenes. Cualquier vínculo afectivo, como hemos dicho, el corazón es muy grande y cabe todo. Sí, sí, fenomenal. Pues yo creo que... Ah, mira, tenemos... Sí, tenemos más. O sea, tenemos bastante más, pero veo que el tiempo se nos acaba. Entonces, vamos a hacer una última y os prometemos que entre mañana y el lunes, tenemos el fin de semana por medio, daremos respuesta al resto de preguntas. Me dicen mis compañeros que sí, que tenemos una lista bien larga. Es maravilloso que haya este interés por todo el trabajo que hacéis. Vamos con la última y os aseguramos que en dos o tres días daremos respuesta al resto. Os escribiremos a vuestros e-mails y si no tenemos el e-mail, os llamaremos por teléfono. Hay una persona, bueno, para cerrar, vamos a hacer una que dice, no tengo preguntas, solo dar la enhorabuena a Aldeas Infantiles por la labor que hace con los niños y con los jóvenes. Y mi enhorabuena también a Alessandra y ánimos para que consiga todos los objetivos que se proponga. Gracias María del Carmen, que eres tú quien nos manda este mensaje. Alessandra, ¿algo que decir? Que nada, que muchas gracias también a vosotros por también lo que decían, aportar ese granito de arena y hacer lo posible porque es verdad que cuando cumple los 18 la administración un poco pues no tiene tantos recursos como nos gustaría, como extutelados. Y bueno, estamos trabajando también en ello, enlazándolo con la participación, intentamos trabajar un poco con la administración pues un poco dándoles ver la situación y las necesidades que tenemos como jóvenes estutelados y que pues vosotros hacéis gran parte de ayuda para que nosotros podamos conseguir estos objetivos y podamos seguir avanzando. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un auténtico placer compartir esta hora con vosotras y con todos vosotros al otro lado de la cámara. Esto que os voy a decir es algo que comenté en el anterior encuentro. Nuestro fundador de Aldeas Infantiles, Germán Meiner, siempre decía que las cosas extraordinarias, las cosas importantes suceden en la vida cuando alguien hace un poquito más de lo que debería hacer. Y yo creo que eso es lo que hacemos nosotros de este lado y lo que hacéis vosotros de ese lado y no podemos estar más orgullosos de ello y pues de verdad, daros las gracias de corazón, no nos cansaremos de hacerlo. Y bueno, nada más decir que se nos ha hecho corto, la verdad es que se nos ha hecho cortito, que queremos que sepáis lo importante que sois para vosotros, que sigáis ahí y bueno, que nos tenéis aquí para lo que necesitéis. Sabéis que tenéis un servicio de atención al socio abierto para todas aquellas inquietudes, preguntas o necesidades que surjan. Y nada más, solo deciros que nos vemos en el próximo encuentro, que esperamos que sea pronto, que estaremos encantados de teneros con nosotros y bueno, en las fechas que estamos, desearos un feliz verano a todos, que disfrutéis de unas vacaciones merecidas y que os cuidéis mucho. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 ¡Gracias!